San Juan de Miraflores El distrito registra mucha incidencia prácticamente en toda la extensión de su territorio como podemos apreciar. Hemos encontrado tres zonas en donde hay mayor incidencia delictiva. Una es la que cruza las avenidas Los Héroes, que es una avenida principal muy importante del distrito de San Juan de Miraflores, con la avenida San Juan. De otro lado, en la misma avenida recta de la avenida San Juan, ya a la altura de la avenida Miguel Iglesias, encontramos también incidentes como los reiterativos robos y asaltos, microcomercialización de droga y también las activaciones al SOS. Y finalmente, a la altura de la avenida Víctor Castro Iglesias, también encontramos una gran concentración de delitos. Así que ahora nos vamos a hablar con los vecinos de estas zonas que queremos recoger sus opiniones, sus necesidades y lo que sugieren para que sus autoridades hagan lo que tienen que hacer para darles más seguridad. Y por supuesto, hablaremos con el alcalde y con sus autoridades locales. Nos vemos allá. Hemos llegado ya al distrito de San Juan de Miraflores. Estamos en plena avenida Los Héroes y vamos a acercarnos a los puntos críticos en donde hay más incidencia delictiva. Hemos llegado a los cruces de la avenida San Juan con la avenida Los Héroes, muy cerca al antiguo cine Susi, que lo tenemos a mi mano derecha. Mucho tránsito vehicular, mucha aglomeración de personas en este sector y mucha incidencia delictiva. Dime dónde están los que desaparecieron, los que no volvieron, los que de uniforme se vistieron. Dónde están los que ya no están del soldado Juan, que una bala atrapasó su cuerpo con el ruido de una. Por robar un celular le mataron a un amigo, acá en Pamplona, paradero 12. Acá me ganaron el celular hace dos semanas, a la combi subieron y me lo jalaron y se bajaron. El cobrador no hizo absolutamente nada. Que haya más seguridad, más serenazgo y más vigilancia en los paraderos, que es donde los delincuentes más se aglomeran. Es constante el asalto acá, comprarnos por época navideña, que ahorita siempre hay asaltos. Pobre muchacha, cómo le roban su cartera, lo arrastran, inclusive a una sobrina mía también hace como 3, 4 meses atrás. ¿Qué le pasó? Con Bebe y todo, lo pegaron, le quitaron la cartera. Sus trabajadores, el señor alcalde, vienen y abusan acá de los comerciantes que están acá. Se meten a las casas, todo, a quitarle su... de la vereda para afuera puede ser, pero adentro ya no. ¿Cuentan con cámaras aquí en la zona? Claro, contamos ahí con tres cámaras. Las cámaras no funcionan, están en vano. No, las cámaras sí funcionan. ¿Es operativa? Sí, es operativa. ¿Puedo hacer la vista central del monitoreo para que averigüen si está operativa la cámara? Ya, la semana pasada me robaron acá en la esquina. Me robaron. Yo fui a la central para ver si había un incidente de lo que había grabado en la cámara. No existe. No hay. Ahora nos encontramos en la avenida Miguel Iglesias, muy cerca al cruce con la avenida Los Héroes. De acuerdo a lo que registra nuestro mapa del delito de alto al crimen y nuestra central telefónica, en esta zona, habiendo casetas de serenazgo, habiendo presencia de las autoridades municipales, sobre todo, hay mucha incidencia delictiva. Siempre hay robos por aquí, en la noche más que nada, porque en la noche por aquí es desolado, no hay seguridad, no hay nada. Sí, claro. Todo este lado de los hospitales, como dicen, zona de nadie, tierra de nadie, queremos que se radique eso, joven. Usted lo hace, usted lo puede. Muchas gracias. Todos los días ahí asaltan, en la cuadra, a la altura del mercado mujer peruana. Cinco de la mañana ha sido ayer temprano, a las seis de la tarde, doce de la noche, una de la mañana. ¿Usted vive por ahí? Yo vivo ahí en esa cuadra. Por ahí abajo hay jóvenes que fuman terrontal. Señora Altamirano, déjenos trabajar, por el amor de Dios. Las incidencias son a partir de la tarde. En el mañana, especialmente, nosotros tratamos de recargar el comercio ambulatorio, pero acá las personas se evaden y se retiran del punto, pero la cuestión es que no hacen caso. El tema de seguridad ciudadana es muy complicado. Nosotros hemos iniciado la gestión con una cantidad mínima de personal, 20 serenos, ahora tenemos 200. Acabamos de inaugurar 120 cámaras de biovigilancia. Ya han dado resultado. Gracias a Dios, atrapamos a una banda que constantemente asaltaba vecinos en las inmediaciones de Pamplona Baja y estas personas ya han sido puestas a disposición de la policía. Con este nuevo gobierno, hemos gestionado con el ministro la avenida de 10 patrulleros más a las cinco comisarías que tenemos aquí en San Juan. Siempre estoy coordinando con DIPTER Sur, con los encargados de todo al sur, para que puedan los comisarios darnos las facilidades y hacer el patrullaje integrado como corresponde. Estamos dando cuadernos de control para que los vecinos puedan firmar el patrullaje integrado que estamos realizando. La gran mayoría de los vecinos me piden que coorden al distrito. Creo que es mi función y es mi labor. Estamos dando opciones y pidiendo y dialogando con el comercio monitorio también. No es que los erradiquemos y que les digamos váyanse. Hemos tenido ya muchas conversaciones donde inclusive hemos coordinado hasta con mercados del distrito, que están medios vacíos, y les decimos que vayan y que no les cobren por los tres primeros meses para que dejen de ser ambulantes. Llega la policía municipal a limpiar una zona y muchas veces hasta el vecino apoya. Abusivo, no se está cometiendo ningún abuso. Ya se les ha explicado hasta el cansancio de que no pueden estar ahí. Que los comerciantes que tienen sus tiendas también no salgan afuera a vender, no autoricen carretillas que se paren delante de ellos. Nosotros estamos tratando de erradicar todo este comercio moratorio. Y genera una economía informal que no contribuye a absolutamente nada. Que no contribuye a nada. Yo creo que ya es momento de que San Juan de Medio Flores ya empiece a lucir más limpio, más ordenado. Es importante que sepan que las cámaras las hemos colocado de acuerdo al mapa del delito. O así le roben, lo que le roben tiene que denunciar. ¿Para qué? Si un vecino viene y me dice, alcalde, en la esquina de tal sitio roban mucho, yo le reclamo al comisario. Pero si el comisario me dice, alcalde, no tengo ninguna denuncia, el reclamo queda en saco roto. Necesitamos vecinos unidos trabajando por una sola idea y luchando todos juntos en contra de la delincuencia. Hemos recogido de los vecinos de San Juan de Miraflores una serie de denuncias, de quejas, de exigencias a las autoridades. Fundamentalmente que tienen que ver con el accionar de las cámaras de videovigilancia. El alcalde nos ha manifestado que hay 120 que recién han adquirido, han comprado y que ya están en funcionamiento. También el alcalde nos ha referido que las coordinaciones con el Ministerio Público y con las juntas vecinales, además de la policía, se encuentran en un buen momento. Hay disposición para trabajar de forma articulada en este distrito importante que hoy desde Habla La Calle hemos cubierto. Y así vamos despidiendo nuestra secuencia. No se puede negar que este histórico distrito vive amenazado por la delincuencia, una situación que las autoridades intentan revertir. Con los recursos que tienen, hacen su mayor esfuerzo, pero para sus vecinos esto es insuficiente. Para su alcalde, una alternativa ante este crítico escenario es la implementación del Decreto Legislativo 1095 que vengo implementando desde hace algún tiempo y que permitirá el apoyo de las Fuerzas Armadas en las calles con un rol disuasivo para resguardar a la población. Una iniciativa que podría cambiar el panorama en esta zona del país. Vamos con la última pausa del programa y volvemos con tu secuencia en la mira. Y esta semana, Lima Este bajo la atenta mirada de los ojos de la ciudad. Las calles de Atevitarte en tu secuencia en la mira. El GeoLED TV 4K tiene colores perfectos. Ahora tus imágenes van a ser mucho más brillantes y reales. Las escenas oscuras se verán con más claridad gracias al contraste infinito. Y por último, tiene tecnología HDR con Dolby Vision que ofrece un nivel de precisión y riqueza de imagen. El GeoLED TV 4K, solo el negro absoluto, revela la perfección de la naturaleza. Gracias por ver el video.